Música 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 Que acaba de Que acaba de hacer la entrega Cerca a su sorpresa Por cierto traía bastantes cosas Y se lució por allá el padrino Música Ahí a cargo De sus padrinos Y por allá que lo que están haciendo A los mejores compañeros Por allá nos dejan también El saludo grande para ella Pues la te vamos deseando que se la esté pasando Bonito, se la va a salir contenta Vivito, que sigan las sorpresas Siguen los regalitos en esta noche Madre, bienvenido, todo cariño Madre, bienvenido, mejores deseos ¡Vamos! ¡Vamos! Madre, bienvenido, todo cariño Madre, bienvenido, todo cariño Madre, bienvenido, todo cariño Madre, bienvenido, todo cariño ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 la palquita de un piñete, y pues la palquita de su último domingo, allá la que enseña a Mar y le contando el cariño del mundo con todo respeto, ahí deseando pues se la pasa bien bonita y se la pasa bien feliz en este día tan especial, lo mejor deseo es que parte de sus padres, sus padrinos, y de antemano pues de parte también de nosotros, de todos y cada uno de los que esperamos, es una linda ocupación, directamente, directamente con la tierra, los primeros amigos, los amigos decían que lo mejor me decían a Montaña, nos podrán hacerme así que, a ver allá para Mar y para allá los organizadores de sus mamás no sé si tengan alguna otra cosita más, según el rol que me dieron, pues es el programa que me dieron, pues es lo que tengo aquí en promoción, no sé si tengan alguna otra cosita o continuamos con el baile, alguna canción especialmente para que enseñaran, me imagino que no hay nada, entonces, con esta canción, invitamos a la quinceañera, a su señor padre a abrir pizza en esta noche, de antemano pues para ella, y deseándole lo mejor de lo mejor y siempre, ahí con todo cariño para usted, que se la pase bien bonito, que se la pase bien especial, de parte de los morales del mesquite, esta canción para usted, esta canción que se le dice a su señor padre, con todo el respeto de las familias, con cariño, eso suena bonito y a su señor padre, con todo el respeto de las familias, con todo el respeto de las familias, con todo el respeto de las familias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!